¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches en el horario que nos estén viendo. Bienvenidos otra vez a otro video en Cuernavacant. El día de hoy, pues como ya vieron aquí, pues hay un unboxing, así es, nos acaba de llegar un paquete desde la Ciudad de México, ya les estaré dando más detalles del proveedor y demás. Y bueno, pues sin más preámbulos, qué les parece si vamos a desenvolver esto que nos acaban de enviar hoy por la tarde. Así que, pues vamos allá. Ahora sí, vamos a comenzar con este unboxing. Como ya les había dicho, pues es un hormiguero de acrílico. Espero que sea el hormiguero, es lo único que había encargado y que me dijeron que mandarían por FedEx. Así que vamos a comenzar con esto. Pues para empezar, aquí están los papeles, que yo creo que a eso no le vamos a dar importancia. Ok, lo sacamos, es todo lo del envío. Vamos a cortar o vamos a ver si se puede abrir por aquí. No, no se va a poder, está muy pegado. Ok, más fácil. Estoy ansioso. Créanme que el pedido lo hice hace tres días. Yo creí que me dijeron que iba a estar llegando como de tres a cuatro días hábiles, algo así. Yo creí que iba a llegar como por el lunes o martes de la próxima semana, pero no, llegó al segundo día después de que lo pedí. Así que a ver, ¿dónde está? Vamos a abrirlo. Oh, miren, hasta el logo de la empresa esta que nos mandó el hormiguero, hasta el logo trae la cintita. ¿Cómo ven? Pues ahí está. A ver, vamos a empezar. Esto sí es, sí trae algo delicado. Afortunadamente no trae ninguna colonia, si no ya me la estarían mentando ahorita. Y a ver, ¿dónde queda? ¿Cómo se abre esta cosa? Ok. Es por aquí, me parece. Vamos a tratar de abrirlo. Ya corté la... Vamos a verlas. Aquí está. Ahora sí, es un hormiguero pequeño. Recordemos que a las hormigas les gustan los espacios pequeños para que se sientan seguras también. Y pues como nuestra colonia, la colonia de la crematogaster es pequeña todavía, no tiene, no supera ni las diez hormigas. Ya son más ahorita, bueno, no más de diez, pero ahorita necesitan un espacio pequeño, así que encargamos un hormiguero realmente pequeño. Y aquí está, aquí está el hormiguero. Aquí está... ¡Oh, por Dios! ¡Qué buena onda! ¡Gracias! Y aquí hay otra cosa. Y bueno, echamos esto para atrás. Esto, vamos a desenvolver primero esto. Esto me llamó mucho la atención. No sabía que lo incluía, pero... ¡Tarán! Espero que alcance a verse. Ahí está. Una hormiguita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito detalle! Y bueno, vamos a ponerlo por aquí. Esta otra cosa, pues es antifugas, es aceite mineral. Y la empresa que lo envía, esto, la empresa a la que le encargamos todo esto, se llama W Ants o W Ants, W-Ants. Este es el antifugas. Este se utiliza para que las hormigas, pues no se escapen. Cuando tenemos una caja de forrajeo, por ejemplo, le echamos alrededor y al momento de que las hormigas trepan, pues resbalan para que... Sirve para que no se escapen, ¿no? Vamos por aquí. Y aquí está la estrella del día de hoy. Como les decía, a lo mejor ustedes van a decir, ¡Ay, pero está bien chiquito! ¿A poco eso te va a servir? Pues sí, sí va a servir. Y aquí está, señores. Con su respectivo acrílico para protegerlas de la luz. Y miren, ¡qué bonito! Miren qué bonito es. Ahí está. 10 por 5 por 1, si no mal recuerdo. Aquí está, es de acrílico. Aquí está la entradita y todo. Aquí vamos a mudar. Próximamente, pues yo creo que después de este video, vamos a estar mudando a la hormiga, porque, bueno, tuvo una actitud extraña nuestra hormiga reina. Y, pues, aquí vamos a estar mudando a nuestra hormiga. Y aquí está, pues, el protector para luz, para que no les dé la luz. Recordemos que ellas, pues, no ven el color rojo. Así que podemos observar la colonia a través de este acrílico rojo, sin que les moleste la luz. Aquí, pues, tiene una esponjita. A través de este agujero, pues, le vamos a colocar agua para que tengan humedad por dentro. Miren qué bonito. A pesar de que está pequeño. Además, es una crematogaster. Ya verán más adelante en otros videos el tamaño. Cuando vean a la hormiga aquí adentro, se van a dar cuenta del tamaño de la hormiga. Y van a decir, bueno, sí, está bien, ¿no? Y vamos a estar ahorrando para el siguiente. El siguiente, vi uno que me gustó aquí mismo con estos chicos de W Antz. W Antz es un hormiguero bastante interesante porque, digamos, que está así en vertical. Y la caja de forrajeo la tiene como de este, así, como un rollo así. Y se ve muy, muy padre. Pero igual, si compraba ese, pues, iba a ser un hormiguero, pues, bastante grande para nuestra colonia. Como les decía, cuando vean a la hormiga aquí, se van a dar cuenta y, sí, se van a dar cuenta de que es un hormiguero, pues, adecuado para esta colonia que no supera las 10 hormigas por ahora. Entonces, pues, aquí espero que tengan sus huevillos. Le vamos a adaptar después una caja de forrajeo. No la pedimos porque la que tenían estaba demasiado grande. Estaba muy grande para nuestra colonia. Así que le vamos a adaptar alguna cajita de forrajeo. Y, bueno, pues, en el siguiente video le estaré mostrando la mudanza de esta pequeña colonia que, vaya, me ha impresionado bastante. Porque hace una semana tenía solo una hormiga. Solo una hormiga tenía y ahorita ya tiene alrededor de 8 o 9 hormiguitas. Pero, bueno, pues, aquí está. Todo llegó perfectamente bien. No quería abrirlo. Estuve toda la tarde con las ansias de abrir el paquete. Pero, bueno, afortunadamente ya estamos en casa y ya pudimos abrir nuestro envío. Doble Wands. Igual que no sé si se alcanza a apreciar por aquí. A ver, por ahí. Por ahí a lo mejor. Doble Wands, por aquí dice. Les voy a estar dejando el link de su página de Facebook para que los contacten si quieren hacer algún pedido. Ellos están en la Ciudad de México, como les decía. Y, pues, todo llegó perfectamente bien. Aquí está el antifugas que les decía hace un ratito. Y, pues, este gran, gran detalle. La verdad que no lo esperaba. Una hormiguita que, pues, va a estar adornando nuestros próximos videos también. Y, pues, nada. Creo que es todo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Porque yo estaba súper emocionado. Incluso me encontré con algunos de mis amigos y me dijeron. Oye, ¿no has subido el video? Dijiste que ibas a dar más detalles en Instagram y no sé qué tanto. Pues, aquí están los detalles ya en un video para que los disfruten junto conmigo. A lo mejor a ustedes no les va a gustar tanto el unboxing. Pero a mí me tiene realmente muy emocionado. Gracias a toda la gente que ha estado apoyando este proyecto. Realmente estoy muy agradecido. Y, pues, nada. Gracias a todos los que se han encargado también de compartir los videos, de compartir el canal. Y, pues, nada. Ojalá que podamos seguir subiendo material a Cuernavacant. Y, ahora sí, yo me despido. Gracias por ver este video. Compártanlo. Y, obviamente, pulgar arriba si les gustó. Y los espero en el próximo video que, como les decía, va a ser ya en la mudanza de la colonia. Que, por cierto, la hormiga se llama África. Así es como se le quedó el nombre. Les recuerdo que muchos de ustedes, pues, hicieron la propuesta de los nombres para nuestra hormiga reina. Y, pues, se le quedó África. Fue el más votado. Y ya decidí cómo le voy a poner a la colonia. No recuerdo el nombre, pero más adelante en el siguiente video les voy a comentar cómo se va a llamar esta colonia. Pues, nada. Muchas gracias y los espero en el próximo video. ¡Vámonos!